Vuelve Pundang, pega, Cabrera, buen pase de Cabrera Y se va mano a mano Vergara que lo ha metido a Piwala, define Vergara, gol ¡Gol! De San Martín del Bañado, 22 minutos Estaba atento y al acecho, Miguel Vergara, mi vi Dejó en el camino a Kino Piwala y definió con el arco a su merced 22 minutos del segundo tiempo y Miguel, mi vi Vergara Dice que San Martín se adelanta en el clásico, Miguel Vergara Dice que San Martín le gana 1 a 0 obreros Pierde Bazán, ante la marca de Vega, Sánchez Recibe el topetazo por la espalda, por parte de Seco Marca de Fracción Díaz, tiro libre para San Martín Se va a hacer el tiro libre para San Martín Ahí viene el centro al área de Piwala Atención, aparece solo Llevo Varela ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Martín 40 del segundo tiempo Y apareció en las alturas Nazareno Llevo Varela Los Santos vienen marchando en el bosque Tres puentes, San Martín Le gana 2 a 0 obreros de San Infidro Desde la cabeza de su capitán Desde la cabeza de Nazareno Llevo Varela ¡Gol de San Martín! ¡Gol de San Martín!